Hola, perdón. ¿Me demoré mucho? Hace 30 años que te espero. Qué valente eres. No es para menos con una mujer tan bella. Estás muy directo hoy. Bueno, después de todos los problemas con mi exmujer, no quiero esperar más tiempo. Yo pienso lo mismo. Es increíble que en esta etapa de mi vida me haya encontrado con una mujer como tú. Lo mismo pienso yo. Tú me haces olvidar todos los problemas. Sobre todo el estrés del trabajo. Ay, pobre. ¿Mucho trabajo? Sí, sí, pero no es nada importante. Solo este... este último megaproyecto. Sí, es muy grande. Bueno, es la inversión más grande de la constructora de las casas. Pero, mejor hablemos de nosotros, ¿sí? Hablemos de nosotros. No, no. Si eso te tiene tan estresado, mejor cuéntame para que te desahogues. No, no, no. No puedo. Es... es ultra secreto. Entiendo. No confías en mí. No sé que era especial para ti, pero ya veo que no. No, no, no. No digas eso. Te lo voy a contar. Pero no le digas a nadie. ¿Quién podría decirle? Escúchame. Se trata de un nuevo sistema de transporte. Es un metro subterráneo que pasaría por encima de los cerros. Funicular, con vagones independientes. La gente no tendría que esperar ni hacer cola porque pasaría por debajo de tu casa. ¡Qué maravilla! La constructora tendría la concesión por 20 años. ¡Qué increíble! Con razón estás tan estresada. Es una gran responsabilidad guardar este secreto. ¿Sabes una cosa? Ya me siento mucho mejor. Gracias. Puedo confiar en ti, ¿no? Por supuesto. Ups. Tengo que hacer una llamada. ¿Me disculpas un minuto? A mi mami, tontito. Es que ya está muy viejita y tiene que tomar su pastilla. Ah. Sigue, sigue nomás. Sigue. Señorita Centurión, qué sorpresa. Te llamo en un minuto. No, no cuelgue. Ahora vamos a saber quién es su contacto. Oiga, deme eso. Lucho, agárrala, espía. Quieta ahí, espía. Lucho, ¿qué te pasa? Descubrimos tu jueguito, Morgana Centurión. Ay, Lucho, tú de verdad me interesas. ¿Por qué me haces esto? Deja de mentir, impostora. Es imposible que una millonaria como tú se fije en un mequetrefe poca cosa como yo. Aló. ¿Quién habla? No sé quién eres, pero te voy a mandar derechito al infierno, vas a ver. Oiga, no asuste a mi mamá. Padrino, hay que denunciar a la policía. Lucho. Pero, padrino, vamos ya. Lucho, suéltala. ¿Por qué voy a suéltala? Suéltala, no. Padrino. Lucho. Está hablando con su mamá. Aló. Aló, hijita. ¿Qué está pasando? Aló. ¿Ya terminó tu reunión? Ay, hija, tu hermano es un inútil. Él no me atiende como tú. ¿Cómo salió todo con el tal Lucho? ¿Ya lo besaste? No, mamá. Te llevo en un minuto. Pero yo, señorita Centurión, Lucho, pensó que... Nunca me habían tratado así. Me encargaré personalmente de hundir a la constructora de las casas. Y tú, Lucho. Pena, de verdad. Pensé que podía ser feliz contigo. ¿Pero... ¿Morgana? Lucho, Lucho, Lucho. Mira lo que te pierdes por idiota. Pero, padrino, usted me dijo que era una espía. Yo dije eso. Quería despedirte por Bocón. Señor de las casas, usted me alentó a salir con la señorita Centurión. Pero de ahí hablarle de nuestros proyectos más secretos. La señorita Centurión gozaba de toda nuestra confianza. Hemos quedado muy mal con ella. ¿Viste el odio en sus ojos cuando se fue? Esa mujer puede ser capaz de cualquier cosa. Tengo que cuidarme. Un momento, pero... Señor de las casas. Si la señorita Centurión no tuvo nada que ver con el robo de ese proyecto... ¿Esto se quiere decir que hay un... espía infiltrado en la constructora? ¿Pero quién? Así es. Juanita Centurión no tuvo nada que ver con él. ¡Vale can? ¡Vale can? ¡Vale can? ¡Vale can! ¡Vale can? ¡Vale can! ¡Vale can! ¡Vale can! ¡Vale can! ¡Vale can! ¿Lucifer? Sí. ¿Ella es la espía? Sí. ¿Pero por qué? Porque es gorda. ¿Pero qué? ¿Solo por eso? Mi padre siempre me dio dos consejos en la vida. Destrozar a mis enemigos y alejarme de las gordas. Mi padre era un hombre muy inteligente y siempre he puesto sus consejos en práctica. Destrozar a mis enemigos y alejarme de las gordas. Destrozar a los enemigos y alejarme de las gordas. Destrozar a los enemigos y... ¡Adelante! Aquí está el informe de suelos del proyecto de los pantanos. Déjalo ahí. ¿Se les ofrece algo más? Con permiso. Es imposible que ella... He sido descuidado y dejé que esa traidora se siente tan cerca de la gerencia. Pero yo te pago para darme la razón en todo. Tú eres mi yes man. Solo me adulas y me aplaudes todo lo que yo hago. ¿Estás claro? Soy padrero. ¿Y ahora me vas a ayudar a ponerle una trampa a esa delincuente corporativa? Pero ¿cómo no me di cuenta antes? Esa gorda. Y ha estado en la cárcel. Está timbrando. Está timbrando. ¿Aló, mi amor? Hola. ¿A qué hora vienes? Reina, no molestes. Estoy trabajando. ¿Pero cuánto te vas a deshacer de esa mujer? A ver. Ya me desconcentraste. Empecemos desde el principio. Bueno, estoy bien. Entonces. Gracias. 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 Gracias.